¿Dónde está el Fulserrant? ¡Ah, hola, encanto! Pero bueno, ¿qué está haciendo aquí? Me han asignado este vuelo. Capitán. No tengo tiempo para esto. Métela en la torreta hasta que estemos en el aire. Debo vigilar bien. Ya se la cuido yo. El contenido es confidencial. Oye, ¿y cómo te llamas, nena? Oficial de vuelo Garrett. No hay mujeres en la Fuerza Aérea. Soy mecánico de vuelo y piloto. Entonces no es piloto, es una repartidora. Señor, solicito permiso para disparar a un enemigo. Aunque se lo diera. ¿Sabría usted disparar? Se acabaron los modales. ¡Hostia! ¡Le ha dado! ¡Le ha dado! Tenía razón. Señorita Garrett. ¿Quién es? Mierda. ¿Lo habéis oído? ¿Qué demonios ha sido eso? Hay algo en las partes superiores del avión. ¡Hay algo en la maldita torreta! ¡No! 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 ¡Ahí vienen! ¡Al suelo! Todo este follón empezó con esa maleta. ¡Tú no tienes ni idea de lo que soy capaz! ¿Cómo coño ha llegado hasta aquí? Bienvenida otra vez a la fiesta, muñeca. Agárrate bien. ¡Sí, señora! ¡Gracias por ver!